¡Suscríbete al canal! Estoy muy contento de que estés aquí con nosotros y el día de hoy con una receta deliciosa que podemos hacer en casa y que nos va a ayudar ¿para qué? Bueno, pues ahora sí que para los snacks, así para un snack, para algo que tengamos como el antojo dulcesón y que no sea tan dulce y nutritivo, ¿verdad? Sobre todo que sea nutritivo, sobre todo que sea nutritivo, mi querida Jazz. A ver, vamos a ver los ingredientes, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Esto para empezar, yo le puse trufa, es una trufa de chocolate, pero pues lleva estos ingredientes que ahorita vamos a mencionar. Ahí están. Son 100 gramos de nuez, 50 gramos de dátiles sin hueso, 30 gramos de pasitas, 15 gramos de cocoa natural en polvo, 35 gramos de avena en hojuela y 100 gramos de almendras. ¿100 gramos de almendras? Un poquito menos todavía me las estoy comiendo. Sí, aquí se las está acabando a un gusto. Mira, me encanta la almendra. Si sale menos, tú sabes por eso. Oye, fíjate que, perdón que te intercumpa un poquito, la almendra es una fuente de energía impresionante, ¿verdad? Súper, tiene mucha proteína y grasa buena. ¿Buena? Grasa saludable, sí, es de origen vegetal, es una proteína de origen vegetal. ¿Es verdad que la avena nos ayuda para quemar la grasa o es mentira? Para la digestión. Ah, la digestión. Sí, tiene mucha fibra, tiene un 70% de fibra, entonces te ayuda a tu digestión. Ay, con razón. Para la ayuda, como hemos dicho. Oiga, hasta foto quiero tomar, qué bonito, grasa la avena. Así es, así. Pero obviamente la fibra que consumas siempre tiene que ir con agua suficiente, porque si no hacemos un tapón sin... Es correcto. Entonces tenemos que tomar siempre agua para cuando consumimos fibra. Uno se hace extrañido, ¿no? Y ya, y por acá también tenemos el dátil. El dátil sin hueso. Sí, yo lo piqué un poquito para que no nos cueste tanto trabajo en la licuadora molerlo, pero sí, o sea, son como ocho dátiles. Ocho dátiles aproximadamente. Pues manos a la obra, mi querida nutricionada. Muy bien, pues vamos a ver qué tal. Entonces vamos a añadir los 100 gramos de almendra. Ajá, y de nuez. No, digo perdón, de nuez, sí, sí, sí. Sí, la almendra, míamela aquí. Es que tú te la estás comiendo exactamente, está de tu lado. Los 50 gramos de dátil. ¿Dátil? Déjame agarrar aquí esta cucharita. Ok. Y luego, aquí son 30 gramitos, los 30 gramos de las pasitas. ¿Sale? La pasita es muy buena también para la digestión. Sí, así es, tiene mucha fibra y también es el dulzor que va a dar en este postre. Ah, ok. Esto y el dátil. El dátil y la pasita. Oye, el dátil. Son frutas que a fin de cuentas va a ser tu azúcar. Es el azúcar, claro. Oye, el dátil de repente lo ubicamos mucho en diciembre, ¿verdad? Sí, 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 con todo lo de la posada y todo, pero hasta a veces le ponen al ponche. ¿Dátil? No me ha tocado el ponche con dátil. Bueno, me tocó probarlo y sí, muy rico. ¡Ay! Sí, así es. Vamos a mezclar, ya echamos la nuez, ya echamos la pasa, ya echamos el dátil. Y ahora la cocoa, que es lo que le va a dar, lo del chocolate a... Cocoa. A este dulce, la avenita. ¿Es cocoa o chocolate? Cocoa. Cocoa natural. Es diferente, ¿verdad? En polvo, sí. Bueno, con eso hacen el chocolate. Ok. Pero sí, este va en polvo natural. Ok, perfecto. Y las almendras. Ay, me encantan las almendras. ¿Quieres otra antes de? Antes de licuar, amiga, gracias. Para la otra te traes un... De todas maneras, te voy a dejar el postre. Sí. Ok, ahí va. Entonces, ya solamente... Oye, súper, súper productos que tenemos el día de hoy para esta receta. Sí, la verdad es esto muy de calidad. Claro. Entonces, voy a prender la licuadora. A ver, vámonos. Vamos a hacer un poco de ruido. Oye. Voy a mezclar un poco porque luego se pega. Ajá. Sí, pero ahorita lo separamos. Perfecto. Hay que mezclar un poquito. Agarré la licuadora y vaya mezclando. ¿Por qué? Eso, eso. Ahí va. Miren. Ahí va. Estamos haciendo estas bolitas que nos van a quedar deliciosas. Está súper fácil. Ven cuánto tiempo me gusta. Así de sencillo ya quedó. Así, ya nada más. Lo que vamos a hacer... Ve, vamos a pasarlo a algún termito, este sartén. Digo, este... A un plato. A un plato, puede ser un plato, lo que tú quieras. Ok. Ahorita ponemos lo demás. Ok. Aquí traigo mis manos limpias. Sí, ya está congelante y bacterial y todo bien limpio nosotros. Sí, aquí lo que podemos hacer es son dos opciones. A ver. O puedes aplastar todo esto y bien aplastadito lo metemos al congelador y luego lo partimos después en cuadritos y quedan snacks así del tamañito de tu pan. Chiquito. Sí, chiquito, nada más como para el antojo. O podemos hacer esto que voy a hacer, ¿ok? Fíjense, ahí va. Chequen lo que va a hacer, mi querida. Vamos. Ya es para que vea estas botanas saludables. Saludables, exactamente. Me lavé las manos, me puse gel, así que... Todo está limpio. Así. Y los ingredientes están súper sencillos. Y vamos a hacer trufas, ya de forma de bolita, ve. Ajá. Y los vamos a congelar todos, todo lo vamos a congelar. Ya echas las bolitas o los cuadritos, los vamos a poner en congelador. Tienen que estar en congelador a fuerzas. Sí, sí, sí. Y entonces ya cuando lo sacas, queda delicioso. Y ya conforme te lo vas comiendo, va quitándose un poco lo congelado, pero te duran bastante así. Que lo que hace ya el asunto este de que se ponga así es el dátil, ¿no? Sí. Que es como el pegamento, la pasta o algo, ¿no? Sí, que es para que se quede bien pegadito todo. Es el dátil y la pasita, ¿sí? Entonces ve, si quieres, probar uno de tus trufas. Ya quiero probar, ya quiero probar. Y lo congelas, congelado sabe delicioso. Lo voy a probar, está delicioso, a ver, Jan. Sí, a ver, te lo prometo que está bien rico. ¿Qué tal? ¡Ay, qué rico! Sí, está súper bueno. ¡Qué sabroso! Ahorita les hago a todos. Lía, ven, todavía no trae mito, pero ven, pásate. Ya llegó, mi querida, Lía Tellez, pásate, pásate. Prueba estas trufas. Prueba el micro, pero ahorita ya le vamos a dar el micro. Prueba esta delicia, mi querida, mi querida. Ah, pues acá tengo el otro micro, mira nada más. Aquí está. Oye, están buenísimas. Súper nutri... Bueno, digo, es mejor que una galleta o algo... Unas papitas, ¿no? Sí, y mira. ¿Qué tal están, amiga? Súper ricas. Oye, ¿te imaginas que en un baby shower en la fiesta, ahí en el cativar? ¡Oh, vale! ¡Guau, eh! Oye, una fiesta nutricionada. Ahora para Navidad, hasta para regalitos que los puedes poner en una cajita rico, bonita. Oye, es cierto, en una bolsita, en una cajita, estas bolitas te quedaron bien buenas. ¡Deliciosas! Oye, la posada para las del gym. Ah, claro, la posada para las del gym. Para después. Oye, están bien buenas. Oye, ¿dónde te encontramos? ¿Cuáles son tus redes sociales o qué onda? Ok, gracias, a gusto. Estoy en Facebook como Jazmín López Guzmán y en YouTube como Nutrióloga Jazmín López. Están bien buenas ya. Ay, sí, aquí se las voy a dejar. Y les puedes hacer las figuritas que tú quieras, la verdad. Sí, a la hora de meterlas al congelador, entonces, lo que hace es ponerse más durita. Durita nada más y ya. Porque ahorita, por ejemplo, sí se queda pegadito con el dátil y con la pasita. Pero congelada queda muy delicioso. ¿Te gustaron? La verdad es que sí. En el congelador te van a durar bastantito. Ay, qué buenas estas. Augusto, ¿quieren que se coma otra? ¡Otra! 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 Al cabo no hace daño, ¿verdad? No, es muy... Están muy nutritivas. ¿Es puro? Sí. Les voy a dejar a mi querida Angie, a Diego, a Andrea, a Keila, a todos los que están aquí para que prueben esta delicia de mi querida Jazz. Oye, ¿sabes qué es un buen regalo para Navidad? Claro, sí. ¿Una canasta en la bolsita de esto? Y de calidad, oye, porque estamos metiendo puras cosas de calidad. Mija, hay que hacer negocio, ahorita hablamos. Nos tienes que pasar. Oiga, es que ya pasaron la receta, ya la pueden hacer ahí en casita y la verdad es que está súper, súper delicioso. Y también es súper rápida. Oye, está buenísimo. No hace que tengamos los ingredientes. Ay, me encantó ya. A gusto se derrite, se derrite. ¿Sabes qué soy amante? Se los dejo a todos, mi Augusto. Soy amante del chocolate, Jazz. Entonces, yo todas las noches, aunque llegue así medio a la donde de que me eché mis copitas, me tomo mi chocomín. Imagínate que lo combines con esas deliciosas trufas, tu cafecito, todo. Delicioso, Jazz. Muchas gracias. Como siempre, es un gusto. Nos vemos el próximo jueves. Claro que sí. Te comprometo al aire. El jueves aquí te vemos con más recetas. Muy bien, excelente, gracias. Ahorita nos tienes que dejar unas, ¿verdad? Les voy a dejar todas. No, todas. No, todas. No, todas. No, todas. Gracias.